...hace falta mejorar el esquema nacional de interoperabilidad. Y aquí lo dejo dándole la palabra a Manuel Mendieta y a Juan Manuel. ¿Ya? Ah, se oye. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues a ver si conseguimos por lo menos no aburriros y hacer esto un poquito dinámico, que creo que sí. Bueno, queremos simplemente poner en valor y hacer alguna reflexión sobre uno de algunos de los aspectos, sobre el aspecto que creemos que en este momento es uno de los más complejos a la hora de montar nuevos sistemas de cara a la modernización administrativa, en las administraciones públicas, etcétera, etcétera. Y es todo lo relativo al mundo de las integraciones y de la interoperabilidad. Bueno, aquí todo el mundo habla de interoperabilidad, de integraciones. Tenemos muchísimos servicios, además, abiertos a los que podemos acceder y obtener muchos beneficios desde el punto de vista de la gestión. Nos encontramos con plataformas como las de los notarios, por ejemplo, que nos permiten que cuando un señor sale de la notaría ya tengamos la escritura en el ayuntamiento, incluso hayamos hecho ya una carta de pago si tiene deuda pendiente, etcétera, etcétera. O accedemos online a la Dirección General de Tráfico o nos descargamos un certificado de la plataforma de intercambio de datos de minusvalía o de familia numerosa, etcétera, etcétera. Es decir, parece que todo es… Bueno, nos relacionamos bien con la banca, etcétera, etcétera, ¿no? Pero tenemos muchísimos problemas para relacionar nuestros propios sistemas internos. Esta es la realidad. O sea, hablamos bien con un notario, hablamos bien con un gestor, nos intercambiamos con otros organismos, pero cuando tenemos que intercambiarnos o integrarnos con nuestro padrón de habitantes, resulta que tenemos problemas. Cuando tenemos que integrar la contabilidad con la gestión tributaria, tenemos problemas. Esto es inexplicable. Es inexplicable. Y en buena medida esto pasa porque ahora que todos exigimos que todas las aplicaciones estén en el entorno web, en el entorno internet, que sean interoperables, etcétera, etcétera, ahora se decía, por ejemplo, sacamos unos pliegos y a todos los proveedores les exigimos que estén certificados en el ENCE, por lo menos en nivel medio, incluso valoramos que estén a nivel alto, etcétera, etcétera. Pero en muy pocos pliegos de condiciones, nosotros que además estamos permanentemente en esta dinámica, estamos en 4.000 ayuntamientos con el mundo tributario, nos encontramos con pliegos de condiciones que exijan que los proveedores entreguen los conectores de sus sistemas de información que permitan que otras aplicaciones accedan a esos servicios de datos. Es decir, esto, bueno, no hay quien lo entienda. Ayer escuchaba una ponencia en el auditorio que me dejó tremendamente sorprendido. Había un alto responsable de un organismo público que decía que las administraciones se tienen que plantear renunciar a la excelencia funcional porque cuando se tienen aplicaciones de distintos proveedores los sistemas no tienen calidad o no son capaces de integrarse. Bueno, esto es increíble. ¿Cómo que no son capaces de integrarse? No tenemos un esquema nacional de interoperabilidad que dice cómo nos debemos de integrar. No tenemos un esquema nacional de seguridad que nos dice qué normas tenemos que seguir. Entonces, ¿por qué no somos capaces de integrarnos? Bueno, nosotros en muchas instituciones estamos integrados con la contabilidad, con el padrón, con base de datos corporativas, etcétera, etcétera. Estamos, como ahora comentará mi compañero, estamos integrados con 20 registros, con no sé cuántos libros de resolución, porque realmente esto es como una torre de Babel absoluta. Entonces, lo que pensamos, y a eso va dirigida esta disertación, es que también hay que regular esto. Es que hemos de pensar en que no podemos estar haciendo múltiples integraciones porque esto es una maraña que no hay quien la deshaga. Y es que falta algo. Nos falta algo. Falta que alguien nos diga y nos dé las herramientas para decirnos cómo nos debemos de interconectar y no estemos pegándonos los proveedores unos contra otros. Incluso hay estrategias comerciales basadas en que si todo lo tienes mío te integras, pero yo no te doy nada para que nadie se integre conmigo. Casi yo meto el pie y aquí o todo es mío o no hay integración posible. Hablamos de interoperabilidad, hablamos de integración, pero solo lo hablamos. Pero luego, cuando vamos a la práctica, todo es mucho más complicado. Y como tenemos dudas de que esto vaya a cambiar de forma fácil, pues queremos dar una fórmula. Ah, ¿vale? Y Juanma se va a encargar de explicarnos la fórmula. ¿De acuerdo? Gracias. Gracias. Juan Manuel Gómez Azim, gracias por la asistencia e intentaré ser de nuevo práctico en la explicación. Primero, el título de la ponencia, que esto es teoría de los juegos en el mundo ADE, en el mundo económica, se llama El dilema del prisionero. Y en El dilema del prisionero nos plantea un escenario interesante en el cual, ante un escenario en que la policía captura a dos sospechosos y no tiene pruebas suficientes para poderlos inculpar, decide separarlos y proponerles un trato por separado. Este trato consiste en que si tú confiesas y el otro guarda silencio, tú quedarás libre y el otro asumirá 20 años de cárcel. Y además aquí vemos el escenario, ¿no? Si ambos confiesan, ¿qué pasa? Y en verdad la teoría de los juegos nos dice que en un mundo colaborativo es el escenario óptimo. Si colaboramos, en verdad, ambos conseguirían el escenario óptimo en el cual la suma no es nula, porque tienen una condena, pero es la mínima. Es decir, el entorno colaborativo es el mejor escenario posible. Pero la realidad nos dice que la teoría de los juegos, salvo que sea iterativo, nunca se produce esta situación. Y es un poco el enfoque que queremos dar a la presentación sobre el tema de la teoría de los juegos. Y sobre todo el tema de lo que vamos a hablar en las siguientes diapositivas. Esto va de eventos. La palabra eventos va a acabar en el sentido de que yo voy a publicar o estamos publicando una información y cada uno de vosotros haréis lo que quiera con la información. A lo mejor nos interesa, a lo mejor os interesa y haréis algo con esta información. Y la palabra evento es importante porque va a ser el hilo conductor de esta presentación. Y va de interoperabilidad. Y a mí me sorprende mucho que hablamos del IOT y somos capaces de decirle a Alexa que nos enciende una bombilla y nos la enciende. Y digo, hostia, ¿y cómo es posible que conseguimos que una máquina pueda hablar con otra máquina de una manera tan simple y en el mundo de las integraciones nos cuesta tanto para hacer que los datos puedan ser interoperables? Es sorprendente en ese sentido. Con lo cual, en este enfoque, lo que estamos haciendo es, ante todo, plantear esta idea de cuál es el mapa que tenemos en los sistemas de información de una administración. Pues vamos a tener un poco de todo. Y en ese poco de todo vamos a tener múltiples sistemas de información, unos que se llaman corporativos, contabilidad, recursos humanos, tributos, plataforma de administración electrónica y luego unos sectoriales. Y están todos por ahí. Eso lo sabemos y en todos los escenarios nos encontramos con ellos. Además, tienen unas características en general que si empezamos a hablar de ellos, pues vamos a encontrarnos en esta situación en la que podemos tener multiproveedor, que es lo normal, que tenemos multibase de datos, que hablamos de expedientes en los cuales hay expedientes en diferentes sistemas de información, que tenemos y queremos una base de datos de calidad en cuanto a personas, en cuanto a territorio, que queremos que la gente de fiscalización tenga una fiscalización de determinados actos económicos, los requerimientos del señor secretario o señora secretaria, el tesorero, gestión documental... Y empezamos a dibujar todas estas cosas que de alguna manera tenemos que poner en orden. ¿Qué hacemos para poner en orden o para integrarlas? Pues empezamos a dibujar flechas. Y esto es lo que nos está pasando. Y estas son las famosas integraciones. Flechas que tienen unas características. Naturalmente tendrán unas bondades, pero sobre todo tienen, yo creemos, unos puntos que son mejorables o que tienen la tendencia a decir que el modelo está agotado. Primero, que son punto a punto. Hay una flecha específica entre dos sistemas y además de dos proveedores. Y los proveedores, nosotros somos uno más. No queremos ser más que nadie, pero es verdad, somos un proveedor más, en lo cual tenemos que hacer esta flecha. Y esta flecha, en nuestro día a día, la realidad es que depende de la versión. Cuando alguien cambia una versión, si se nos cae la integración, tenemos un lío. Y además decimos una cosa muy importante. Las integraciones, tal como están pensadas, no son tolerantes a fallos. Si se nos cae la integración, no hay reintentos. Mientras funciona bien, pero como no vaya, hay que llamar al proveedor para que me relance la integración para conseguir determinados casos. Y esto nos ha pasado en casi todos los sitios. El concepto de la fortaleza de la cadena es la del eslabón más débil es así. Yo puedo tener un sistema de información que digo, es perfecto y además me han pedido que lo integre y lo voy a integrar. Pero cuando tengo una mala experiencia de integración, me vuelvo como el dilema del prisionero. Prefiero encerrarme en mis cosas y no hacer integraciones, porque sabemos lo que pasa. Y esta es la situación en la que nos encontramos. ¿Por qué? Porque no hay un espacio común en ese sentido donde podamos hacer interoperabilidad independientemente del proveedor. A veces cuando estoy por Barcelona y viajo en la Fundación Tapias, en la parte superior del edificio, tienen una escultura que le llaman el Núbul, que es interesante porque en verdad yo cuando la miro digo, hostia, tela el haber construido esto y tela luego el mantenerla. Y este es el concepto de lo que nos puede llegar a pasar con el mundo de las integraciones si no planteamos un escenario diferente. Aquí no nos quedamos. Hacemos una situación en la cual consideramos que es el punto en el que nos encontramos actualmente. Y lo que vamos a hacer al respecto es sobre todo entender que nuestras flechas, nosotros tenemos muchas flechas. Aquí es un descriptivo y ahora sí que hablo como GTT del número de flechas que hemos construido en diferentes sistemas de información con la aplicación de tributos. Registro de entrada y salida. Hay además dos escenarios. Registro de entrada y salida con la cual que hemos integrado y hay sistemas comerciales y otros que son soluciones propietarias. El propio ayuntamiento en su momento decidió construir en este caso un registro de entrada y salida. Y con cada una de ellas hemos tenido que hacer una integración. Y tenemos que monitorizarla y ver qué pasa cuando hay cambios de versión. Y además si el propio cliente decide cambiar de registro de entrada y salida hay que hacer otra nueva integración. Pero no me quedo en registro de entrada y salida que es un escenario pues como veis el top trending. Está en el número 19. 19 integraciones tenemos. Libro de resoluciones en auge cada vez más. Y es normal que nos exijan integración con el libro electrónico de resoluciones. Y vamos a tener el mismo y estamos en la misma situación. Asumimos, como somos uno de los partners en los cuales estamos colaborando, la necesidad de hacer esta integración. Pero vemos que ese modelo de integración tiene unas limitaciones. Portafirmas. También tenemos integraciones con 12 portafirmas y también tanto propietarios como portafirmas en el caso de que sean específicos. Solo comentario. Los asteriscos son integraciones todavía no realizadas. El resto están en producción y que tendremos que asumir. La lista va creciendo. Y aquí podremos continuar y vamos a ir viendo el conjunto de integraciones que necesitamos. A modo de resumen, pues a día de hoy tenemos 45 flechas como mínimo. Y solo hablo de internas. Ya no asumimos, por suerte, que la interoperabilidad a nivel externo nos ha dado un marco. Y ese marco nos ha permitido, sobre todo, el saber cómo trabajar. Ya que hablamos de plataforma de intermediación. Tendrá cosas buenas o malas, pero sabemos cómo hablar con ellos. En el caso de las integraciones internas, en cada caso hemos de plantear escenarios diferentes. ¿Qué hacemos al respecto? Lo que hacemos es que queremos proponer un modelo. Y este modelo no es que sea nuestro modelo. Es un modelo que queremos proponer de manera conjunta para intentar llegar a un puesto, a un lugar, en el cual todos podamos hacer interoperabilidad. Propuesta. Tiene que ser colaborativo. En ese sentido es que, oye, que cada uno de los proveedores entienda que tiene que colaborar en este concepto de la interoperabilidad de los datos. Segundo, si se nos cae una integración, no pasa nada. Tiene que ser capaz de ser resiliente. Tiene que levantarse. Tiene que ser tolerante a fallos. No sirven las integraciones a día de hoy, que si se nos cae no va nada. El concepto de fortaleza de la cadena es la del eslabón más débil. Y, sobre todo, tiene que ser escalable a nuevas integraciones. Si cambio de proveedor, si decido quitar mi registro de entrada y salida, que es propietario y pongo un registro comercial, tiene que seguir funcionando todo como antes. No tengo por qué empezar de nuevo a hacer una flecha de integración. Muy importante, no invasivo tecnológicamente. Cada uno tiene sus sistemas en la tecnología que quiere. No es un problema. Y cada uno tiene que entender, además, que en algún momento, cuando cambie tecnológicamente, eso va a continuar funcionando. Esta es la idea. Cuando decimos desacoplado, puedes tener este concepto de modelo colaborativo, tanto en tu propia instalación, como utilizar un modelo colaborativo, o lo que llamaremos ahora, que se llama un broker, en la propia nube. Esto no es un problema. Tendremos que entenderlo así. Y, por último, y el mismo concepto que hemos iniciado la conversación, la sesión, basado en eventos. La palabra es eventos. Yo estoy metiendo un evento con una información y el que quiera la consuma, porque lo va a necesitar. Acordaros de la palabra eventos. Ponemos en orden los sistemas de información. Y los dejamos aquí. Y en cada uno de ellos, lo que empezamos a dibujar, naturalmente, es que vamos a tener, pues yo he puesto aquí, los típicos corporativos, por hacerlo así, que habrá más, en los cuales tenemos contabilidad, tenemos tributos, tenemos unos expedientes para la plataforma de tramitación, tenemos padrón de habitantes y otros sistemas corporativos que pueden, sobre todo, colaborar e incorporarse al modelo. El modelo no está cerrado. El modelo no tiene una única flecha. Naturalmente, lo que es obligatorio, y aquí esto no cambia, cada uno de estos sistemas de información tiene que tener una API. La tecnología de la API da igual, pero es importante entender que esta API, llamarle web service, llamarle una capa desacoplada, como si quiera, es elemento imprescindible para la interoperabilidad. ¿Y en medio qué vamos a poner? Lo que vamos a poner es un marketplace. Llamarle un marketplace de datos, un Amazon de los datos, un concepto de un Amadeus. Que las compañías aéreas no discuten Amadeus. ¿Por qué? Porque todas ganan con ello. Este es el concepto. Vamos a poner una zona en medio en la cual todo el mundo está haciendo lo siguiente. ¿Y qué es lo siguiente? Pues justamente esto, publicar eventos. Cuando se producen eventos de hechos económicos, de registro, tributarios, de tramitación, todos esos eventos van a quedar depositados en esta zona que se llama el broker de eventos. Y la palabra broker a lo mejor no nos suena mucho, pero no es nada más que un sitio central donde todo el mundo que realiza actividades las publica para que él quiera la consuma. Cuando hablamos de consumir, sobre todo, hay que entender que para poder consumir eventos hay una cosa que es el que consume. Y eso se llama, en el mundo inglés, se llama worker. Una persona que está escuchando los eventos y dice, oye, este evento que estás me interesa. Yo sé que tengo que hacer algo con él. Y luego os pondremos ejemplos de circuitos para que entendamos el funcionamiento. Pero nos hemos de quedar que la pieza nueva que incorporamos es este concepto del broker y los workers. Y un worker es alguien que se encarga de hacer esta, justamente, suscripción a datos y decidir qué hace con sus datos. Y naturalmente cada empresa tiene que hacer su worker. Pero la ventaja es que en el momento en que lo tenemos y todo el mundo publica eventos con una misma semántica, no hemos de hacer más integraciones. Esta es la idea. Es como un concepto de un marketplace de datos. Imaginaros a Amazon. Si Amazon tuviese que tener una flecha con cada proveedor, se moriría. Hay que entender este concepto. ¿Qué pasa cuando resulta que determinados sistemas de información tienen una API, pero naturalmente a día de hoy nadie publica eventos? Nosotros empezamos ahora. No pasa nada. Naturalmente tendremos que, con el tiempo, empezar a entender el concepto del evento y mientras tanto existe esta palabrilla que veis ahí que se llama pooling, que es interrogar de manera periódica al sistema origen para ver si tiene cosas nuevas. Ejemplo clásico. Envío a firmar un documento electrónico. ¿Cómo sé si me lo han firmado? Lo perfecto sería que el portafirmas emitiese un evento y diga el documento con el ID tal ha sido firmado. El que quiera que haga algo con él. Si no, pues tendremos aquí este concepto de pooling que de manera periódica tendrá que ir interrogando a la API y diga qué eventos se han producido y los publica justamente en este broker de ventas. No tiene más. Esto ni tiene orquestación ni cosas rarísimas. Las cosas simples son las que funcionan a la larga. Con lo cual, el concepto clave es entender, sobre todo, que con eventos podemos trabajar. A modo de ejemplo, para que entendamos, vamos a bajar un poco más. Vamos a poner cosas reales con circuitos. Y esto es lo que a veces es mejor entrenar los modelos, que se llama. Entrenar los modelos significa circuito de integración, registro de entrada y salida. Situación actual, una flecha. Situación futura, entender que en el momento en que una aplicación origen desea anotar en el registro de entrada y salida, naturalmente se va a publicar un evento. Necesito crear una anotación en el registro de entrada y salida. Esto queda en este concepto del broker y el worker se encarga, naturalmente, de hacer esta integración con el registro de entrada y salida. En el momento en que confirmamos el evento, podemos justamente crear tanto anotaciones de aportaciones de documentación de, en el momento de un alta de un expediente, crear una anotación en el registro de entrada y salida. Y lo mismo, eventos de salida. En el sentido de que registro de entrada y salida es único en toda la organización y además tiene el concepto de tema-subtema o un libro auxiliar y decide tener un libro auxiliar para la gente de intervención o para la gente tributaria. Y decimos, todas las anotaciones que nos han entrado en registro y salida, realmente las he clasificado como tributarias. Y ahora tributos, ¿cómo se entera de que tiene temas a tratar en registro? O se va a registro, se las mira y coge cada una de sus anotaciones, decide qué hacer en tributos, llevándose la documentación y duplicándola, o bien está escuchando este concepto de, he creado una anotación en registro de ámbito tributario. Me interesa. La cojo y ya directamente la entrego en tributos. Este es el concepto del evento. Cuando decimos esto y rodamos el modelo, siempre en un worker, esta palabra que no es inglesa, pero se llama así, son entre dos, es decir, entre una aplicación de origen y una de destino. Pero en verdad, el concepto del evento es que puede ser universal. Cualquier evento se puede procesar. Otro circuito habitual. Portafirmas. ¿Qué tenemos en el concepto del portafirmas? Una vez que rodamos el modelo, es muy parecido, en el sentido de que estamos diciendo que, cuando yo necesito integrarme con un portafirmas, y el portafirmas es corporativo, o creo una flecha, y si me cae la flecha, ya veremos qué hago, o si no me acuerdo de ir consultando, si me han firmado el documento, no puedo aplicar las consecuencias tributarias asociadas a la firma de una resolución, o bien utilizamos eventos. Señor portafirmas, hay un documento que se tiene que enviar al circuito de firma con este determinado circuito. Perfecto. El portafirmas ha de contestar al evento y nos va a decir documento firmado, documento aceptado en circuito actualmente. Y también nos puede decir documento rechazado. Podemos coger y decidir que el documento en el portafirmas ha sido rechazado, pero nos va a publicar un evento. Y nosotros decidiremos qué hacer al respecto, en este caso, en la parte tributaria, como veis al mismo. Cuando hablamos de firma, hablamos también de compulsa, no tiene por qué ser firma electrónica. Cualquier elemento que queramos enviar al portafirmas tiene que tener este concepto que comentamos de eventos. Circuito adicional, que también es interesante porque hablamos de otros casos. El mundo de la contabilidad. Mecanismos de compensación. ¿Cómo nos enteramos ahora que el agente de intervención va a hacer pago por operaciones corrientes a proveedores? Bueno, pues, oye, mírame en tributos si es deudor. O toma este listado y hazme un check-in. O si estoy de suerte, a lo mejor soy capaz de procesar el fichero 997 de las operaciones de pagos corrientes a proveedores que envió la agencia tributaria y decido qué hacer con él. Es una solución. Y otra es, en el momento en que se confirman estos conjuntos de pagos a proveedores, directamente se publica ese evento. Y, naturalmente, tributos tiene que estar escuchando el evento y decidir qué hacer al respecto. No tengo que hacer nada, no hay deudores, o bien, tengo que hacer retención, tengo que ordenar un evento de retención a proveedores, puesto que esta persona es deudor de la hacienda municipal, en este caso. Ese es el concepto de eventos. Y así podría continuar explicando los diferentes circuitos que tengamos. Y aquí aparece de todo tipo, ya os lo digo, circuitos en los cuales, no solo penséis dos piezas, lo hemos puesto únicamente a nivel de dos sistemas de información para entender el concepto de una manera más simple. Pero podríamos continuar explicando circuitos, pues, circuitos de consolidación con libros resoluciones, circuito en el caso de Firmadoc, en el caso que también tendremos con AITOS, con clasificación documental y queremos guardar y obtener las tipologías documentales con una gestión documental. Y en cada uno de ellos vamos a ir viendo estos circuitos, el concepto del archivo electrónico, cómo vamos a trabajar por eventos. El concepto del evento, además, dices, bueno, y el concepto del evento tiene problemas, no es síncrono. Hoy en día los eventos son síncronos, tienen tanta rapidez. Esta pieza que vemos aquí en medio, el broker de eventos, ya ni tecnológicamente ni la he mencionado, porque son piezas que hoy en día sabéis cómo funcionan. Todas estas pensadas para el mundo Internet son piezas que procesan unos 20 millones de eventos al segundo. No sobra. No hacemos tantos eventos. Tecnológicamente no es un problema. Es un problema de ganas de tener un modelo colaborativo en la que podamos, sobre todo, tener este espacio común donde poder intercambiar información. Base de datos de personas, si queremos integrar con el núcleo. Base de datos de personas también es un tema, yo creo, interesante, en el sentido de que podemos tener muchos casos en los que digas, oye, yo te quiero una base de datos de personas corporativa, pero naturalmente los sistemas de información en su día a día tienen contribuyentes, tienen proveedores. esto no lo vamos a cambiar. Y a lo mejor están recogiendo información que pueden nutrir y pueden incrementar el nivel de calidad de la base de datos de personas. Que publiquen la información que están recogiendo. Ya decidiremos qué hace con ella la base de datos corporativa. Ese concepto de publicar es el que nos permite garantizar que todos estamos en un entorno colaborativo. Por ir acabando, ¿cómo colaborar? Y aquí es lo que sobre todo Manuel ha comentado al principio, esa exigencia que ponemos encima de la mesa de que todos los proveedores y nosotros somos uno más en la que nos hemos lanzado a la piscina en explicar un modelo colaborativo y en eso es una exigencia a los proveedores a que entendamos un modelo colaborativo. Y eso hay que exigirlo ya que no los vamos a querer entender y eso es pedir esta API de integración y sobre todo que expliquen cómo van a hacer este modelo de integración en los sistemas de información en este caso de una corporación puesto que cada vez más nos encontramos en que el capítulo de integraciones en todos los pliegos de prescripciones técnicos es más extenso y es el que más duele porque es que siempre nos pasa lo mismo y a nosotros y al resto no nos queda ninguna diferencia pero el que lo sufre son los propios en este caso organizaciones y por ende los ciudadanos. Con ese concepto de que trabajemos en definir y entender este modelo colaborativo. Y aquí lo dejamos las 11 y 26 con lo cual si tenéis alguna pregunta dejo 5 minutos al respecto. Miguel ¿Preguntas? ¿Alguna duda? Sí. Bueno, no necesariamente. No necesariamente. Yo creo que es probable. Tenemos algunas lagunas a la hora de regular determinadas cosas pero pero a veces a veces nos volvemos locos regulando cosas que luego no aplicamos porque yo creo que regulaciones tenemos todas las del mundo es decir ¿por qué no nos integramos realmente de una forma más fácil? ¿Qué pasa? ¿Que no tenemos regulación? Toda la del mundo la tenemos pero no aplicamos las medidas necesarias para que realmente se cumpla yo creo que para aplicar esto no hace falta regular nada no necesitamos que alguien venga a decir oiga es que el registro tiene que funcionar así tiene que hacerse así porque vamos ojalá ojalá porque nosotros no tendríamos 19 integraciones con el registro estaríamos encantados con ser uno nosotros tenemos un sistema que bueno pues yo creo que es bien reconocido desde el punto de vista tributario y nos encontramos con que vamos a cada sitio y cada sitio tiene su plataforma tiene su registro tiene su no sé qué y como veis nuestra capacidad de integración es ilimitada pero además no solo es la capacidad yo creo que lo que hace falta es tener la vocación de ser integrador es decir que si tú te quieres integrar te vas a integrar y si no no te vas a integrar al final estamos dando un modelo que lo que va a permitir es que cada ayuntamiento cada diputación cada comunidad autónoma se fije su modelo es decir al final tú tienes ahí una capa en donde un determinado ayuntamiento o una determinada comunidad autónoma o una diputación provincial puede decir mira mi modelo de integración con registro es este y yo voy a tener estos eventos estas piezas y quiero que cuando alguien llame lo haga así lo haga así lo haga así lo haga una vez y ahora todo el que venga se integre de esa manera lo que no quiero es tener una integración con la contabilidad otra con la gestión tributaria otra con el padrino de habitantes otra con el no sé qué porque tengo 15 proveedores distintos no, no lo que quiero es tener un modelo y que cada proveedor se ajuste a ese modelo y por lo tanto se comprometa a llevar sus APIs y a hacer lo que quiera hacer ¿vale? nosotros es un modelo que ya estamos es decir esto no hablamos de ciencia ficción es decir lo que hemos traído venido es ha comentado algún ejemplo Juan Manuel ¿no? hablaba de Amazon se relaciona con decenas de miles ¿qué pensáis que hacen los proveedores de Amazon cuando publican un nuevo catálogo? ¿o qué hace Amazon cuando tiene que mandar un pedido a alguien para que me lo manden a mí al Cala de Henares? lo está haciendo así está publicando eventos ¿vale? ¿por qué lo está haciendo? comentaba también Amadeus con las reservas de los vuelos ¿acaso se pelean las compañías aéreas? entre ellas no hay un modelo y las compañías todas además respetan ese modelo y les va muy bien les va muy bien o sea lo que hemos venido es atraer este modelo y decir oye ¿por qué no aplicamos lo mismo? o sea ¿por qué yo no puedo definir en un organismo cómo se da de alta el registro en mi registro y a partir de aquí que se adapte todo el mundo que se dejen de pelear uno contra otro contra otro yo tengo mi capa nosotros nuestra contribución es que en los proyectos que estamos llevando a cabo ayer presentábamos un proyecto en la junta de en la perdón en ACAD en la agencia de la cántabra de la administración tributaria para montar todo el sistema tributario de la comunidad autónoma y de todos los municipios de Cantabria que delegan sus tributos en nosotros en este proyecto ya estamos definiendo la capa y la vamos a poner en marcha ahí el gobierno va a tener su capa y va a decir que esta es mi capa nosotros nos integraremos como digan ellos pero la pondremos en marcha en nuestro proyecto igual que en otros ayuntamientos y en otras instituciones donde acabamos de resultar adjudicatarios es decir queremos ofrecer esto es decir realmente digamos que casi casi lo vamos a meter con nuestro paquete venga ahí tienes el paquete lo tienes definido y ahora utilízalo no hace falta esa regulación es decir cada uno puede regularse realmente lo que que quiere hacer y como evidentemente como suele pasar es decir ahora mismo si el problema el problema es que nosotros nos encontramos con piegos de condiciones en donde el piego describe y dice oiga y yo tengo una base de datos de contabilidad y quiero que usted se integre de esta manera y mando estos ficheros y haga no sé qué y haga no sé cuántos y tal perfecto y tengo una base de datos corporativa de terceros y quiero que usted se sincronice con la base de datos de terceros y que cuando haya un tercero aquí usted venga coja este dato haga no sé qué y tal perfecto si eso está muy bien definido pero luego llegas ganas entras allí y dices y los conectores ah no es que conectores no tengo entonces entonces ¿qué quieres que haga yo? ¿y cómo quieres? claro o sea tú quieres que yo le pida sala a un vecino que no tiene puerta o que no tiene timbre para llamar ¿qué hago? te tiro a la pared y entro yo a ver en qué armario la tiene porque eso tampoco lo podemos hacer es decir la integridad de la información hay que respetarla pero hay cosas que son sin razones no tienen mucho sentido o sea por eso empezaba diciendo en todos los pliegos de condiciones por favor vosotros muchos que sois tal no solo exigir la integración exigir que todos los proveedores suministren y además debería ser es que tienen que ir paquete completo paquete comansi como decía aquel nosotros tenemos un sistema enorme desde el punto de vista tributario el mayor que hay en este momento mientras nadie diga lo contrario y tenemos un bus de operabilidad enorme y debemos de tener como 80 servicios web publicados publicados con su capa de seguridad que permiten que cualquier sistema de información externo saque una autorización consulte cuál es el estado de pago de un recibo vea como está un expediente son gratis van con el sistema no puede ser de otra manera pero eso es importante muchísimas gracias de nada don Miguel muchas gracias gracias gracias